El DANE habilitó el censo electrónico. Al completar el formulario, el sistema le brindará un código único que deberá presentar en la fase presencial. Así, ahorrará tiempo cuando lo visite un censista autorizado y debidamente identificado. Ingrese a la página escenso.dane.gov.co y cree su cuenta y responda a las preguntas del censo sobre la vivienda, el hogar y las personas que lo conforman. Al finalizar el cuestionario, la plataforma arrojará un código que será enviado a su correo electrónico y que usted deberá conservar para la verificación que el DANE adelantará durante la segunda fase del censo. De otro lado, puede descargar la aplicación del censo electrónico fuera de línea, la cual puede llevar e instalar en el computador de su casa y luego proceder a subir la información a este sistema. El censo presencial iniciará en abril en los departamentos y ciudades que tienen alrededor del 63% de la población del país. Gracias por ver el video.